Bienvenido a este punto del Sistema de Autoevaluación de Transparencia Activa. Revise cómo se completa este punto en la autoevaluación vinculante. Respecto al punto 1.6 de la Instrucción General número 11 del Consejo para la Transparencia, referido a las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales sin que éstas o aquellas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios, la Dirección de Fiscalización de nuestra Corporación recomienda tener a la vista los siguientes puntos a momentos de realizar el proceso de autoevaluación. El link a las transferencias reguladas por la Ley número 19.862 deberá dirigir directamente a las transferencias realizadas por el órgano bajo este sistema. Si el link dirige al sitio inicial de dicho portal o a cualquier otra información distinta, entonces la pregunta 1.6 2.1 deberá contestarse con NO. 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 Gracias.